hola cómo están bienvenidos a cuánto se gana en youtube como pueden ver el día de hoy estaremos hablando nuevamente sobre el canal de choque cultural india perú aquí vemos que ellos tienen 135 mil suscriptores y como ven yo ya estoy suscrita a su canal y espero que ustedes también lo hagan para que nunca se pierdan de su contenido también por acá en este canal podemos ver todos sus vídeos más recientes y entre sus vídeos más recientes aquí dice que el primero se llama pieza sorpresa para mis padres que fue subido hace 21 horas que tienen 25 mil 582 visas el segundo se llama viajaremos a otro país que fue subido hace cinco días que tiene 50 mil 74 visas y el tercero se llama hindúes cantan y saludan al perú por fiestas patrias que fue subido hace 10 días que tiene 29 mil 329 vistas vemos que ellos tienen muy buenas visualizaciones suben vídeos cada semana se puede ver que sus suscriptores los apoyan mucho y sobre todo se nota que son unas personas muy trabajadoras alegres y muy apasionados a la hora de hacer cada uno de sus vídeos en youtube y sobre todo también aquí en este canal vamos a encontrar viajes celebraciones culturas y experiencias inolvidables que es de que no querrán perderte y ahora sí vamos a irnos a la página eso ya hablé y esta página es totalmente pública aquí nos muestra las estadísticas del canal y al encima de cuánto serían ganando los youtubers al mes y ahora sí podemos empezar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba y acá dice que el canal de choque cultural india perú tiene 390 vídeos subidos 135 mil suscriptores más de 30 millones de vista total en todos sus vídeos monetizan en perú su tipo de canal es personas y su canal fue creado el 22 de septiembre del año 2018 por este cuadrito acá dice que ya está en el puesto número 545 en el ranking del país perú y por último en ese cuadrito acá abajo dice que han tenido 689 mil 671 vistas en los últimos 30 días y esto ha disminuido un 7.9 por ciento espero que sus visualizaciones sigan subiendo muchísimo más rápido y que ustedes siempre los sigan apoyando muchísimo más a ellos también quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto ellos pueden estar ganando y cuál sería la simulación de sus ganancias al mes y ya que sabemos todo esto ahora sí podemos ver un estimado de lo que podrían estar ganando ellos al mes y antes de sacar este cálculo les invito a que se suscriban a mi canal activen la campanita de notificaciones le den like a este vídeo y sobre todo no olviden de dejarme en la caja de comentarios sobre qué trae youtuber a ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo vídeo ahora sacamos la calculadora y la colocamos por este lado y dentro de ella vamos a ingresar todos estos datos que están apareciendo este cuadrito acá que vendrían siendo 689 mil 671 ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre mí porque entre mí porque youtube paga por cada mil visualizaciones le damos en igual lo que nos aparece acá lo dividimos entre dos porque entre dos porque no todas las vistas son monetizadas le volvemos a dar en igual y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su cpm para mantener su cpm hay que tomar en cuenta de qué país las personas teniendo a ellos en qué idioma es su canal y qué tipo de contenido le estén ofreciendo sus suscriptores y por su tipo de canal por el contenido que suben su cpm podrían ir siendo por tres dólares y ahora sí podemos ver cuánto ellos podrían estar ganando al mes que me interesa nuestra cantidad que nos está apareciendo por acá que serían 1.034 dólares también quería decirles que no olviden que los que realmente saben cuál es su cpm y cuánto están ganando son los sueños del canal y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá la calculadora es un estimado según lo que la página de socialblame nos va indicando con todas las estadísticas que acabamos de ver por acá hace un momento y ahora si queremos saber también cuánto han estado ganando desde que comenzaron su canal de youtube colocamos esta segunda calculadora que nos está apareciendo aquí por este lado y dentro de ella debemos ingresar todas las listas totales de todos sus vídeos que vendrían siendo 30 millones 225 mil 224 ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre mí le damos en igual lo que nos aparece acá lo dividimos entre 2 igual nuevamente y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su cpm que como dije hace un momento podrían ir siendo por 3 dólares y ahora si podemos ver cuánto pudieron haber estado ganando desde que comenzaron su canal de youtube que vendría esa cantidad que nos está apareciendo por acá que serían 45 mil 337 dólares realmente estos montos unas cantidades súper buenas espero que yo siempre le siguen muchísimo mejor en todo lo que ellos se propongan hacer y también espero que ustedes siempre lo sigan apoyando muchísimo más con cada vídeo que nos vayan compartiendo por acá en youtube nos vemos hasta la próxima bye bye y Gracias por ver el video.